El camino del arte es un camino solitario. No es fácil sostener la soledad que implica estar frente a la tela. Sin embargo, creo que es uno de los pasos necesarios, que hay que ir dándolos con el tiempo y que requieren una cierta fortaleza. Si no pinto y si no dibujo, no existo. Soy lo que hago, no soy otra cosa. Lo que se puede aprender en arte se puede aprender en una sola tarde. El resto es la vida de uno. Si te tengo que decir quién es Guillermo Ruh, bueno, es una persona que pinta, que dibuja, que sueña un enamorado de su oficio. Que tiene proyectos muchísimos, que tiene una gran dosis de ingenuidad, que es muy perceptivo para muchas cosas, pero que en la vida cotidiana tiene muchas carencias. Soy Alejandra Rux, soy pintora. Vengo aquí a hablar de la obra de Guillermo Rux, mi padre. Es una persona que tiene una enorme capacidad de trabajo, que tiene una gran convicción con lo que hace. Diría que es un artista de transición, que tiene un pie puesto, o en lo que la teórica española llama el marco clásico, pero también tiene un pie puesto del otro lado. Toda su obra está teñida o marcada por una situación ambivalente. La obra está teñida o marcada por una situación ambivalente. El primer inicio fue asomarme al tablero de la mesa de mi padre. Esa mesa llegaba a la altura de mis ojos, o sea que yo podía pararme en la mesa y mirar la mano de él dibujando sobre la cartulina. A nivel de mi vista, ¿no? Y todavía sin ver qué era lo que estaba haciendo. Así que le pedía, subime para ver. Entonces, bueno, él me subía, me sentaba en la falda y me mostraba lo que estaba haciendo. Para mí era extraordinario ver que la cartulina blanca se transformaba. Otro de los recuerdos es que hacía una página para la revista El Gráfico, que era la vida de grandes deportistas. Y era la vida del primero que llegó a la cumbre del Everest. Y entonces había que dibujar la cumbre del Everest con él llegando. Me dijo, bueno, es tuya. Y yo empecé a trazar líneas y que después se le retocó con pincel, por supuesto. Simplificó. Yo a mi abuelo no lo conocí. Mi abuelo es como un personaje mítico, o sea, porque es los relatos familiares. Creo que hay una gran tendencia de mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí, que modela el punto de vista de cada uno de nosotros, poniendo muy el acento en lo visual. Aprendí el humor, aprendí ciertos valores éticos, aprendí la disciplina del trabajo, aprendí el oficio, aprendí cosas básicas que luego me sirvieron en la vida y me siguen sirviendo. Como, por ejemplo, la constancia. Lo volviera a ver hoy y le diría, viejo, ahora entiendo la que tuviste que pasar vos. cuando era más joven no me daba cuenta. Yo trabajaba en una editorial que es la editorial Adán de Quinterno. Y en general los dibujantes tenían una formación plástica muy importante, pero como era muy difícil ganarse la vida con la pintura, bueno, se inclinaban por lo que se llamaba arte comercial. Ferro era un dibujante de primer orden, pero al mismo tiempo muy un pintor. Y entonces un día me dijo, el domingo salimos a pintar y me llevó a pintar al Riachuelo. Nos sentamos ahí a pintar. Era un día de sol. Entonces a mí me salió todo oscuro, como si fuera de noche y como si hubiera niebla. Entonces Ferro me dijo, pero, pibe, con este sol mirá lo que hiciste. Es todo oscuro, como una noche. Entonces yo le puse un puntito rojo y le dije, di que en la niebla. Le dije, ya me enseñaron ustedes que hay que transformar el defecto en efecto. En la editorial estuve hasta los 18 años. Tenía un oficio. En un determinado momento pensé que yo necesitaba decir algo o que había algo en mí que no era eso, que era otra cosa. Pero yo no sabía que sea otra cosa. Era la pintura y el dibujo en otro plano. Y entonces entré en la Academia de Beras Artes. Escuela Belgrano, que era maravillosa. Maravilloso el edificio, maravillosa la entrada. En la entrada estaban los esclavos de Miguel Ángel. Y era como entrar en un templo. En esa época las academias eran como templos. Y los maestros eran algo muy importante. Yo quería dibujar del natural. No tenía plata para pagar modelos. Se me ocurrió ir a pedirle a las monjas en Recoleta, donde hasta ahora está el centro Recoleta. Antes había un convento de ancianos. Le voy a pedir a la superiora que yo era pintor y que yo quería dibujar a los viejos. Me dijo, bueno, muy bien, le doy una pieza. La pieza que yo tenía para dibujar hoy es la Sala Cronompios. Y así llegué a tercer año de la Academia. En Historia del Arte habíamos visto los grandes maestros clásicos y un día dije, yo los tengo que ver. Y entonces ahí decidí ir a Europa. Y debo tener un montón. Muchas debe haber. Pero, ¿sabes? No me las acuerdo. No me las acuerdo. No me pesan. No es algo que me arrastre o que me provoque una frustración, justamente. Pienso que mañana a la mañana empezamos de nuevo. La Sala Cronompios Con lo que había ganado en la editorial me compré un pasaje en un barco que se llamaba El Vapor Salta y me fui a Europa. Y al otro día cuando desperté era un mar maravilloso y un día maravilloso y yo me sentí libre. Entonces llegué a Roma y se suponía que el mundo iba a cambiar. que no iba a haber más figuración en las artes que el mundo del futuro en un mundo abstracto. Fui a ver a un estudio de decoración de restauración de edificios públicos y entré como ayudante en uno de esos estudios. Ahí empecé a estudiar el arte clásico a hacer copias a estudiar las técnicas a estudiar historia del arte a estudiar arquitectura a estudiar escultura. En cierto aspecto me retiré de la vida cotidiana y entré en el medioevo. Mi vida era muy pobre. Yo vivía en un cuarto de pensión cerca del Vaticano. Hice algunas pinturas pero que no le interesaron a nadie porque en esa época como te digo yo hacía cosas figurativas y la figuración en esa época era algo algo que estaba absolutamente desechado en este mundo donde no iba a haber más figuración. Cuando llegué a Buenos Aires con lo que yo había hecho en Roma ninguna galería lo quiso y como yo necesitaba vivir y vivir en Buenos Aires me hubiera tomado 8 horas de trabajo al día yo no hubiera podido pintar. Entonces me fui al interior como maestro de escuela. Por eso me fui a Jujuy. Todavía recuerdo hoy la sensación del tren cuando se iba quedando sin pasajeros a medida que iba al norte. Era un silencio y una inmensidad de silencio impresionante. Y ahí me dejó el ómnibus que tomé de la estación en una calle de tierra para ir a la escuela primaria de Ledesma que quedaba en un cañaveral. Todavía no había acuarelas en esa época. En esa época había tintas era una realidad muy dramática muy fuerte o sea que mi visión del mundo cambió. Empecé a ver el ser humano latinoamericano empecé a ver otra cosa empecé a entender un montón de cosas es decir, quedó atrás el renacimiento, el barroco y entró otra realidad. Jujuy entonces significó una necesidad de encontrarme a mí mismo porque a esta altura yo no sabía bien cuál era realmente mi camino era un vivir situaciones y necesidades y estímulos que eran totalmente contradictorios y había algo en mí que me hablaba que lo sentía desde chico y que eso todavía no había salido. Yo fui a Nueva York donde estuve un año y donde también cambió mi pintura. En Nueva York había comenzado la figuración todavía no habían descubierto un pintor que se llamaba Hopper y que ahora es famosísimo. Comenzaba el expresionismo abstracto de Kooning y otra serie de pintores. Tuve una correspondencia con un pintor importante de California que se llamaba Richard Divencourt que había comenzado de nuevo a dibujar figuras. Vi una exposición de él de carbonilla de figuras que no las había visto y que yo suponía venía con la idea de que la figuración había desaparecido. Su estilo es un estilo fronterizo. No puede ni afirmarse en lo clásico ni tampoco puede afirmarse en lo posterior y tampoco puede negar las dos cosas. Las formas estilísticas que expresan esa situación es la fragmentación. Hay un remake de la Yoconda. El hecho de hacer un remake pertenece a una situación posterior al marco clásico. O sea, vendría a ser una situación, entre comillas, de vanguardia. Pero, sin embargo, la manera en que está pintado es una manera perteneciente al marco clásico. Hay una Yoconda que, además, es mujer con una mujer dentro y que, además, es una Yoconda que no tiene cabeza, que no tiene sonrisa. Pero la manera en que está pintada es unitaria. Y desde ese punto de vista todavía tiene un ancla en el marco clásico. Por eso es una situación fronteriza. Yo empecé admirando, cuando era muy chico, una exposición que yo vi de Quirós. Después, me empecé a acercar a Masaccio. Después, al renacimiento italiano. Después descubrí el barroco. Después descubrí el impresionismo. Después descubrí a Picasso, que es el resumen de todo eso. Hubo una época en que me tenía totalmente perturbado Frank Hals, especialmente un cuadro que hay de las monjas de un convento. Por supuesto, Rembrandt, que es indescifrable. El relato que yo voy haciendo tiene que ver con cierta clase media de pisos encerados, de cortinas de voal, que además tienen otra cortina de tejida encima, de celosías por donde pasa una luz gris, de polveras con el cisne. Lo que se llamaba en aquella época cisne. De pequeños floreritos, siempre en algún lugar de la casa. En el baño, en el comedor. Con mucha gracia, puesto siempre con mucha gracia. Lo que yo hago está nutrido de esas sensaciones, de ese mundo ya perdido completamente, que se ha ido. Por eso digo que está cargado de una cierta nostalgia de lo perdido, que no se transforma en doloroso recuerdo, sino que quiere ser poetizado. o quiere ser salvado del olvido. El emotivo es la imposibilidad de situarse en una verdad. también está la pregunta sobre el paso del tiempo. Incluso después, también cuando empieza con toda esa serie más teatral, digamos, más de la comedia del arte, son todas cosas más del pasado. que hay siempre una presencia, incluso en las naturalezas muertas, en la serie de las flores. La flor siempre habla de lo efímero. También está hablando de la imposibilidad de afirmar la propia existencia y, por lo tanto, está hablando de la preocupación del tiempo. Le estoy empezando a tener miedo a la muerte. Es un poco implacable, ¿no? Nunca tuve una pesadilla y sueño poco. Pero cuando sueño, sueño con mucho detalle. No puedo pintar mis cinco horas, que me hacen bien, me hacen sentir vivo. Entonces, tengo que hacerlo de noche. Entonces, hay un momento entre el momento que uno está despierto y que se está por dormir, un momento que podríamos llamar de penumbra o un momento de que no hay ni plena conciencia ni sueño absoluto, en el cual la mano pide moverse, pide un signo, un algo. Entonces, ahí empiezo a dibujar mis cuadernos. Mis cuadernos son un dibujo cada noche o dos o tres, entre dos y cuatro de la mañana. Así que ahora, en este momento, hay una serie de cuadernos y debe haber, por ejemplo, una serie de trescientos autorretratos o cosas por el estilo. He elegido el autorretrato porque me pongo al borde de la cama, hay un espejo delante y me dibujo desnudo. Porque es una forma de ir viendo cómo pasa el tiempo en mí y ver que es así, que el tiempo va pasando y yo lo puedo dibujar y dejo un testimonio. Y también es un testimonio. Y también tiene un trato Yo creo que ni las personas se dan cuenta de lo que han influido en mí. No necesariamente han tenido que ser intelectuales, no necesariamente han tenido que ser artistas. Pueden ser personas comunísimas. Y sin embargo, de muchas de ellas he tomado verdades o emociones que me han enriquecido. Yo, de cierta manera, soy una persona que necesita de un puente que me explique la realidad. Y yo tomo de ahí, de esa comunicación que veo a través de un otro, tomo el material que yo necesito, que coincide, con algo que yo estoy sintiendo. Pero, indudablemente, el cambio más grande que se dio en mí ha sido cuando yo conocí a mi mujer actual, cuando conocí a Franca. Franca es un personaje muy complejo, lleno de inquietudes, que antepone los sentimientos muchas veces a las razones. Que cuando yo la conocí, lo que más me impresionó era la luminosidad que traía. El agua tiene un significado. El agua es inaferrable. El agua trae la casualidad. El agua cae y no la podés detener. Pero es un enorme placer cuando la dirigís. Y es un enorme placer cuando te sorprende. No podía ser otra cosa que pintar acuarelas. Entonces, el agua tiene un gran significado para mí. La pileta ha tenido siempre una magia o un interés que, inclusive, ha sido parte de mi curación. Hace 50 años atrás, una de las primeras cosas que hice fue pintar la pileta. Pintar una pileta que luego va a ser llenada por el agua y vas a ver cómo se mueven las figuras a través del agua crea una sensación de una vida sumergida que me hace bien. Luego, eso se destiñó con el tiempo. Y ocurrió que un cineasta que se llama Martín Serra hizo un cortometraje y termina nosotros dos solos en el jardín con las hojas secas en el agua recordando qué lindo que era aquel momento cuando había pintado la pileta. ¿Usted da cuenta? Ah, qué jovencito, qué flaquito. Yo era un pibe. Mirá cómo ponía las piernas. Nunca pensé que iba a volver a pintar una pileta. Podría volver a ser, ¿no? ¿Sí? ¿Quién? Yo no. Pero un día ella mandó pintar la pileta de azul. Y el azul era tan feo que pasé frente a ese azul y dije, esto necesita algo. Y pinté una cara. La cara pidió hombros. Los hombros pidieron brazos. Los brazos pidieron pechos. Los pechos pidieron pubis. El pubis pidió piernas. Luego había que taparla y fue transformándola en una diosa. Y ahora tenemos la pileta de nuevo pintada. En cuanto a los colores, no tengo preferencias. No hay color feo. Se puede hacer un maravilloso desnudo como escribió De la Cruz en su diario con un pedazo de barro. Todo depende de lo que haya alrededor. Cuando el color en pintura es en sí mismo y no es transformado por el entorno, es que no tiene tono. No significa. Y si no significa, no comunica. Con respecto al color, ese estilo fragmentado que tiene origen en los años 60, toda esa serie de collage carece de color. Es prácticamente en blanco y negro. Pasados unos años, hace un viaje a Brasil y en Brasil hace una serie de acuarelas donde empieza a haber una explosión del color. Por otro lado, hay una gran carga sensual en ese color, como el color de las flores de la calle, ¿no? De los jardines, de la ciudad. Eso no es Europa. Eso es Latinoamérica. En Brasil, empecé una cantidad de acuarelas hacía una cada día, grandes, los urubúes, los pájaros negros, en las plantas verdes, en el azul del mar. Era un vivir fiesta. También empecé a pintar ahí barcos de pescadores. Me entusiasmaron los cascos de los barcos de los pescadores. Y un día el sindicato me dijo no pinta más barcos de pescadores porque yo se los regalaba. Entonces, sin querer, boicoteaba a los que pintaban los barcos. Así que paré de pintar. Supongo muchas veces y a veces pienso de que lo que hago o lo que he hecho no lo va a importar a nadie. y no me produce pena ni angustia ni nada de eso. Porque es tan grande el placer que me provoca hacerlo y realizar eso que lo que ocurra después me importa poco. Creo que hay un enorme trabajo detrás del reconocimiento. Hay toda una idealización, digamos, de la vida o del trabajo de un artista. Y no es tan diferente de el esfuerzo que tienen que hacer todas las personas para ganarse la vida. Tiene que haber un algo que decir pero también tiene que haber un trabajo, una profundización, una expansión dentro de lo que llamamos mercado. Siento que en este momento estoy recuperando mi juventud. Aunque parezca extraño por la edad, pero estoy reviviendo sensaciones, deseos y entusiasmos de los 15 años. Mi sueño es poder retroceder aún más. ¿Por dónde seguir? ¿Por dónde trabajar? Si quieren ser personales, no lo van a hacer. Si no quieren ser personales, lo van a hacer. Es decir, hay que entregarse, hay que dar, no querer dar. y cuando eso lo hace alguien, se encuentra a sí mismo. Ese es un ejercicio que hace bien a la vida y hace bien al arte o al oficio de pintar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!